De acuerdo, habrá una gran explosión, aquí tengo el corretín y cualquier margen coronel No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela No se rire que ya estoy en la zona de Candela Ya tengo lindo el cañón y muy pronto sonará Cuando del orden del juego yo comienzo a disparar Cuando del orden del juego yo comienzo a disparar Cuando del orden del juego yo comienzo a disparar Cuando del orden del juego yo comienzo a disparar Cuando del orden del juego yo comienzo a disparar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!